A ver, baja aquí abajo y te perdonamos la vida, gente, no lo matéis, no lo matéis Baja al suelo y te perdonamos la vida, amigo Ahí está, ven, ven, Grisly, ven Ven, 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 que quiero hablar contigo, Grisly A ver Ven aquí, ven aquí, todos quietos, gente Luis Peo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Maldita este pedazo de hijo de pe...! Madre mía, tío, de Colombia tiene que ser, tío, siempre llevan una pistola en el bolso